Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María de Dios, Santa María de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte conmigo. Vengan a decirnos de tierra, ser nuestra un padre de Frens en las tentaciones del enemigo. Dios te salve María de Dios, le debes que asumieras contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.